¡Suscríbete al canal! Debo en tu dedo un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Si me encontrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero el lírico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo haces tu vida rota Te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido No Quizás este no sea el momento para humillarme Pero en mi subconsciente estoy consciente que es muy tarde Y pongo en pausa los deseos y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas Que leí en precisión Pero verídico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo haces mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido Oye que feliz mami Aventura Que se quita Recuerda por un beso mi corazón Si toda obsesión Cuando volverás a esta hermanita Pregunto Enséñame a olvidar Si todavía me amas Seré tu angelito aunque la boda sea mañana Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota, te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo, ya no estás conmigo Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad